Yo lo dije al principio del programa, les decía que una protesta como la que vimos en la panadería La Mansión Bakery, allá en la Avenida Varal, a pocas cuadras del Palacio de Miraflores Es una protesta absolutamente espontánea y que eso es lo que de alguna manera un líder de oposición Puede capitalizar para un movimiento organizado no violento, porque no queremos que se pierda más vida de Venezuela Pero es que estamos viendo el caso de las panaderías, estamos viendo el caso de la gasolina Nos acabamos de enterar de fuentes extraoficiales que están mandando los bancos esos que antes se llamaban Pilín León, Marisa Sayalero, y ahora se llaman Negra Hipólita, Elena Fría, Rociné, Mollegita Los están mandando a buscar gasolina, porque no hay gasolina Entre otras cosas, porque también nos acabamos de enterar en el corte comercial Que la planta de craqueo catalítico de la refinería Cardón está colapsando Entonces hay escasez de gasolina en Venezuela Y por eso esas colas que el gobierno las distribuía muy bien en el Táchira, en el Zulia, en Aracuy En esos estados regados por el interior de Venezuela Que no es porque sean menos importantes, sino porque Caracas está en el foco de todo Pues ya no puede el gobierno tapar el sol con un dedo Ya llegó a la capital la escasez de gasolina No hay pan, la gente no quiere que expropien a las panaderías No hay gasolina El gobierno está mandando a buscar gasolina en los barcos de los marinos mercantes Esto se pone cada vez Dicen que lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo Eso dicen algunos Carla conversó con Carlos Nieto, abogado defensor de derechos humanos Y con la abogada defensora también de derechos humanos La muy querida doctora Tamara Azujo Formó parte también o ha formado parte del foro penal venezolano Y ha tenido una actuación brillante en la defensa de presos de conciencia Veamos esta conversación Bueno y en estas sesiones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos Allá arriba te repito A esta Lilian, a esta Patricia de Ceballos Todavía en desarrollo la sesión Mientras hacemos esta entrevista con Tamara Azujo A quien teníamos mucho tiempo sin ver por cierto Tamara, bienvenida al Venezolano TV Y también Carlos Nieto Ellos estaban aquí representando a la familia de Lorenzales Su madre por cierto Tenía que estar aquí Tenía que venir y no pudo Porque el gobierno se lo impidió Eso en principio Para que me cuenten lo que significó para ella Que tanto ha luchado Y además tanto deseo seguro Tenía de compartir esta audiencia con ustedes Bueno en efecto La mamá de Lorenz Venía el sábado Salía el sábado de Venezuela Y tuvo un problema en el boleto aéreo Con la línea Santa Bárbara Le pusieron en el nombre El nombre y el apellido Y en el apellido el segundo apellido Y por esta razón No la dejaron montarse en el avión A pesar de que ella estuvo todo el día sábado Tratando de cambiar el boleto A pesar de que el día domingo Volvió al aeropuerto Para tratar de cambiar su boleto Que es lo que hace cualquier línea Diligente Por este simple defecto del pasaje Se hicieron todas las dirigencias Que se pudieron hacer Ella habló con todo El que pudo hablar en el aeropuerto Y lamentablemente Ella que tenía que estar aquí hoy Hablando por su hijo No pudo estar ¿Pero fue una cuestión de trámites? ¿O fue algo premeditado? ¿Qué piensan ustedes? Mira, de entrada Fueron trámites de la línea Según lo que dice la línea Pero podríamos sospechar Que puede ser algo premeditado En combinación con los cuerpos De seguridad del Estado Eso no podemos asegurar Porque quien le prohibió la salida Fue la línea Fue la línea No fue ningún funcionario Ningún funcionario del Estado Ahora fíjense En esta sesión ¿Qué fue lo más duro Que tuvieron que describir Sobre lo que está viviendo En este momento Loren? Mira, Loren Loren está padeciendo Problemas urinarios Desde hace ya Aproximadamente Como dos años Por las mismas condiciones En las que ha estado Primero en la tumba Un sótano De cinco pisos abajo Frío Sin luz artificial Sin ver el sol Y no ha sido atendido Hasta ahora Aparte de eso Tiene también problemas Emocionales Y todo esto Está grabándose En la audiencia Ahorita El Estado Más que todo El Estado El Estado dice Que le han brindado atención Pero no la han llevado Donde los médicos Dicen que lo tienen que llevar Que es un urólogo O sea, sí lo han visto Médicos Sí le han hecho evaluaciones Pero todavía no la han visto Quien de verdad Tiene que dar Un diagnóstico De qué es lo que tiene Que es un urólogo La comisión fue Creo que fue La comisión bien Enfática Bien enfática Con el Estado Y le dijo Bueno, pero es que no basta Con que lo lleven al médico Si te llevan al médico Tienes que tratar Cuál es la enfermedad Que tiene Y esto hasta ahora No lo han hecho Y ya han pasado Dos años de esto Pero Tamara Tú lo describías Como para que la gente Entienda lo que él puede Estar sintiendo en este momento Él mismo Explicó Qué era lo que le estaba Pasando a su cuerpo ¿Qué decía él? Sí, él le ha dicho A su mamá Que es la que conversa Con nosotros Que cada vez que él Va a orinar Él siente que orina vidrios Porque además Orina con sangre Es decir No es un problema Ya sencillo No es un problema De antibióticos Con el cual lo han tratado Varios meses Inclusive sabemos Los daños que pueden Traer los tratamientos De antibióticos prolongados Sino que ya es un problema Físico Es un problema O de riñones O de la uretra En el hospital militar Le diagnosticaron A pesar de que Ni siquiera lo vio Un especialista Uretritis Y de la uretritis No lo han tratado Tampoco Entonces Imagínate Cuando uno tiene Una infección urinaria ¿Cómo se siente Cuando tiene una semana? Imagínate Él que tiene ya Casi dos años ¿En qué se puede convertir? Esto forma parte Carla Es muy importante De lo que nosotros Estamos llamando La tortura prolongada Del estado venezolano Cuando niega A quienes tiene Bajo su custodia La atención médica Oportuna De la persona Que tiene presa Y además presa política Es decir La hazaña Con la que tratan A los presos políticos Que están enfermos En Venezuela Hoy en día Ahora Quería preguntarles Lo siguiente Hay diputados Quienes tienen inmunidad Parlamentaria Y están presos Hay personas Quienes ya han recibido La boleta de excarcelación Y siguen presos En este momento ¿Cuál es la condición De Loren? Y si tienen Todos estos precedentes O estos antecedentes ¿Qué esperan para él? Es decir ¿Cómo va a ser la esperanza En que él pueda ser atendido O pueda tener Una resolución a su caso? Mira Nosotros en este momento Lo que aspiramos Es que sea atendido 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 Su estado de salud No vamos a dejar O no van a dejar El estado Que se muera Dentro de la cárcel Aspiramos Aspiramos A nosotros Yo creo que esa es La función básica Ya se está tramitando A nivel De los tribunales En Venezuela Que se le dé Una medida humanitaria Para que pueda ser atendido En vista de que El estado No le puede dar La atención Debida Donde está recluido Bueno Que entonces Lo manden a su casa Para que pueda tener La atención médica Y de vida Que él necesita No sabemos Verdaderamente Qué es lo que va a hacer El estado Yo creo que es importante Decir Que esta ida De gloria En el hospital Militar Fue hace unos cuantos meses O sea No es Si no es nada nuevo Fue en julio O sea No es que acaba de pasar Fue en julio Y estamos ahorita En marzo Y todavía No ha habido Ningún Por lo menos Ningún tratamiento Los diagnósticos Ya lo sabemos El representante Del estado Nos decía en la audiencia Que le habían hecho Test psiquiátrico Bueno Pero si le hiciste el test Y te diste cuenta ¿Por qué no lo examina? ¿Por qué no lo lleva? ¿Por qué no va a un psiquiatra A verlo frecuentemente Como tiene que ser? No, o sea No va Lo diagnóstico Pero no lo trato Claro, tengo el diagnóstico Pero no Es como que si yo tengo cáncer Bueno, usted tiene cáncer Pero no le voy a hacer quimioterapia No lo llevo a ningún lado Un absurdo, sí Totalmente Ahora Tamara Quiero hacer esta pregunta Porque ¿Cómo queda Santos El presidente Juan Manuel Santos En toda esta situación? Te lo digo Porque además Ha recibido a Zapatero Y la mamá de Loren Y yo lo entiendo Y lo entiendo perfectamente Porque ella nos lo decía En el programa Carla, yo sé que Hay gente que tiene dudas Pero yo tengo que hacer Lo que sea Para sacar a mi hijo De la cárcel Y ella quiere volverse a sentar Pero es Zapatero Es Juan Manuel Santos El que podría ser mediador Es Juan Manuel Santos Justo el que Por el cual Loren está en Venezuela Entonces Ustedes como abogados ¿Cómo lo evalúan? Mira, yo no creo Ni en la mediación de Zapatero Ni en la mediación de Santos El gobierno de Santos Entregó a Loren De forma arbitraria Sin orden de aprehensión internacional A la policía política No nos olvidemos Que no lo entregó Ni a la fiscalía Ni a la policía científica Sino a la policía política En un acto político Para el gobierno venezolano Como entregándole un trofeo Al gobierno venezolano Por lo tanto No creo en su mediación Y tampoco creo En la de Zapatero Porque desde que está En las mesas de negociación Que ya están paralizadas Que es mentira Que el gobierno venezolano Tiene negocios Aperturas Con la oposición venezolana En este sentido Este Lo que hizo las mesas Fue No solamente paralizar La actuación De la sociedad civil Y de la comunidad internacional En la activación De la carta democrática Interamericana Del año pasado Sino que además Retrocedió En todo lo que tiene que ver Con derechos humanos En Venezuela 75 presos políticos nuevos Desde que se sentaron En las mesas de negociación Represión Tortura La crisis humanitaria La crisis humanitaria De narcotráfico Es decir Condenan Ejecutan A los narcotraficantes Nosotros tenemos Un gobierno Narcotraficante Que además Tiene al país Uno de los países Más ricos Del mundo En la miseria Con la gente Comiendo basura Y muriéndose Por falta de medicinas Entonces Este Lo que tú me preguntabas ¿Qué aspiramos? ¿Qué esperamos? Primero Por supuesto La liberación De todos los presos políticos Y segundo La reactivación De la Carta Democrática Interamericana Para que ellos Puedan tener Esperanzas De salir pronto De las cárceles Quiero que Que le hagan Como Una descripción A A nuestra audiencia En tu caso Tamara ¿Qué se siente Estar tan lejos Y al mismo tiempo Contribuir tanto Con quien Se ha manifestado Disidente O ha hecho Un comentario Una crítica En contra de este gobierno Dímelo tú Porque además Te tocó vivirlo Porque además De ser abogada Ha sido perseguida Entonces ¿Qué se siente Estar peleando Desde la distancia? Sientes que tienes Un motivo Para seguir adelante Porque cuando yo salí De Venezuela Salí para poder Seguir ayudando Desde Con prohibición De salida del país O presa No iba a hacer nada En Venezuela Y me siento satisfecha De lo que estoy haciendo Por mi país Por las víctimas De la persecución Y por los presos políticos Eso es lo que me motiva Y eso es lo que me mueve Carla Gracias a los dos Gracias por estar aquí En el Venezuela No te ve Y regresamos contigo Partner Buenas noches